Hola YouTube, bienvenidos a este video y bienvenidos a un video más del verano con una kiss. Hoy les traigo un lookbook de verano especial para que no te salgan chop rubs. Si tienen las piernas grandes, sabes a lo que me refiero, es esa rosadura que pasa entre tus piernas que luego se hace roja y dolorosa. Eso es un chop rope. Aunque a todos nos gustaría pasar nuestro verano tirados en la playa con un bikini que nos valga madres la vida, eso no siempre es posible, así es que aquí les traigo tres ideas, tres outfits para mantenerte fresco en la ciudad. La primera que es personalmente una de mis favoritas es el vestido que es playera. Está muy en tendencia y lo puedes hacer formal o informal, o sea te puedes poner una camisita más formal o una playera tal cual, como en esta foto de Instagram que salgo con una playera. Y no sé, siento que hay algo muy sensual en esto de usar camisas o playeras muy grandes que te tapan las nalgas, porque no es algo pegado, no es algo ceñido, es algo con lo que puedes sacar la panza facilísimo y estar muy a gusto, pero es muy sensual. No sé, ustedes díganme si estoy loca, pero a mí se me hace muy sexy. Aparte está muy de moda usar este tipo de blusas en específico que son como tipo lencería o tipo pijama y este bordecito como blanco siento que le da mucho como esa esencia. Abajo de esta blusa obviamente tengo unos shorts para evitar el chop rope que les decía, porque entonces ya hay una tela en medio de tus muslos y ya no se hace esa fricción. Sin embargo sigues mostrando muchísima pierna y te sigues viendo súper súper fresca. En este outfit en específico yo no encontré los shorts que me quería poner, son unas licras pegaditas tipo como de ciclista. No las encontré, me puse una falda, pero normalmente lo uso con unos shorts. Nada más yo te recomendaría que te pusieras unos shorts oscuros o del color de tu playera para que se mezcle todo y visualmente sea una misma cosa. Y en los zapatos para poder alargar las piernas y no cortar visualmente tu cuerpo. Lo ideal en este look es ponerte unos zapatos color nude o color claro. Yo traigo unos botines como color camello que me encantan y siento que alargan muy bien la pierna. El segundo look son pantalones rotos. Si no te encantan tanto tus piernas, son un problema para ti, te da miedo la celulitis o algo por el estilo, los pantalones rotos son tu mejor amigo esta temporada de calor. Es la mejor forma de mantenerte fresca y cómoda, pero a la vez con estilo y mostrando un poco de pierna, mostrando un poco de piel extra, pero sin exagerar. Aparte en específico para mi estilo creo que es muy grunge, muy rockero y para agregarle un toque todavía más grunge y todavía más rockero le puse una franela a cuadros. O le puedes poner también, si la franela se te hace muy calurosa, que sí puede llegar a ser calurosa, entonces busca una camisa a cuadros que no sea de franela, que sea de camisa normal. Si quieren tener el look perfecto de maquillaje para complementar este outfit, hice un tutorial de maquillaje grunge que pueden ir a checar aquí abajito en la cajita de descripción. Y para dejarlo todo como más en tendencia, más actualizado, usé un crop top de esta tela que está súper súper de moda. El último outfit es el de la falda tubo. Lo que me gusta de estos tipos faldas tubo es que llegan hasta la rodilla, entonces fácilmente puedes usar licras o shorts de ciclista para que no se te haga el chop rock y no se te vea tampoco la licra, está perfecto. Si todavía no estás como que súper animada a usar una falda corta o a usar unos shorts cortos, esta falda tubo es tu mejor amiga. Sigue estando pegadita, sigues agarrando esa forma sensual, pero no estás mostrando tanta pierna y no vas a generar el roce. Porque traes unos shorts abajo, ¿me explico? Este look en específico es muy sporty chic, que es una tendencia que está muy de moda ahorita, porque arriba tengo una playera y abajo tengo unos tenis, entonces se hace como que sporty. Estos tenis en específico son tipo creeper, esto que quiere decir que tiene como una plataforma, por así decirlo, creo que están súper chidos, le agregan un look bien padre al asunto, como que bien, como que bien aquí trendy. Y aparte el crop top que puse es un poco más larguito que crop top, no es tan largo como una playera, pero es un poco más largo que el crop top, para que si no te sientes tan cómoda mostrando tanta pancita o teniendo todo tan pegadito en la parte de abajo, en la parte de arriba te sientas un poco más aerosita y un poco más libre. Esta playera en específico la compré en segundas manos en el Tianguis del Sol, la corté, le arremangué las mangas y listo, me salió un crop top en $25 pesos. Y bueno, como tenemos el básico del crop top blanco y los tenis blancos, creo que la falda tubo es el estelar de este outfit, la tela está súper trendy, los colores me encantan, estoy enamorada de este look definitivamente. Y bueno, esos son los tres looks que les traje para este verano en la ciudad, no sé ustedes qué opinen, cuál es su favorito, definitivamente déjenme aquí abajito cuál es su favorito y el que les gustaría usar. A todos mis suscriptores, espero les esté gustando el verano con Maki, lo estén disfrutando y si tú acabas de llegar a mi canal, te invito a que le des click aquí para suscribirte y quedarte conmigo y que no te pierdas ningún video del verano con Maki, que es un video diario durante un mes. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales como MakiS Camaro y me pueden seguir, me pueden encontrar, se pueden contactar conmigo personalmente, yo siempre estoy platicando con ustedes por ahí, pero por lo pronto tú y yo nos vemos mañana. Bye.